Asensio Le dio bien y pudo interceptar Buen balón a la zona de peligro Ojito con ese pase Pase a la zona de peligro Gol del Real Madrid Que no estaba para tonterías Y quiere ir resolviendo Este clásico cuanto antes La repetición muestra Cómo han buscado el hueco A base de tocarla Y se ha dejado el alma en esa volea ¡Qué potencia! Y ahí vemos al entrenador Con sonrisa triunfante Las cosas van Viento en popa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!